Gracias niños por permitirle a la Alcaldía de Villavicencio aportar en su desarrollo. Gracias a sus familias por aprobar que ustedes asistieran a un espacio donde aprendieran de paz y resolución pacífica de conflictos. Cambiando la sociedad con valores, 102 niños de los barrios La Madrid, 13 de mayo, El Rodeo y San Antonio participaron del proyecto Pacificadores de la Administración Municipal. Muestras teatrales, manualidades y el aprendizaje de temas como la paz, la amistad y la solución de conflictos cambió la vida de estos pequeños. Y es muy interesante ver cómo nuestros pensamientos evolucionan, cambian, buscamos otras alternativas y nos damos cuenta que en realidad se puede lograr. Esta iniciativa ha permitido que los líderes de paz generen un cambio en sus colegios y el sector donde viven. Gracias al apoyo del gobierno Unidos Podemos y entidades como Origami por la Paz, Fe en Colombia y Uniminuto, entre otras, que contribuyeron a este proyecto de paz. La paz no toca siempre hablando y dialogando, porque si usted ve una pelea en cualquier lado, dígales, no peleen, sino que dialoguen y así solucionan las cosas. Las obras de arte de los pacificadores estarán ubicadas en el Auditorio Rosita Hoyos de Mejía hasta que finalice el mes de septiembre. El proyecto, que continuará en otros sectores de la ciudad, busca brindar más espacios de participación a los ciudadanos más pequeños de Villavicencio.